Pensamos en grande, pusimos nuestra mirada en Asia y firmamos tratados de libre comercio con China y Singapur. Un paso firme hacia un nuevo mundo de oportunidades para los costarricenses. Yo creo que el libre comercio es beneficioso para todo el mundo, pero sobre todo creo que también es inevitable. O nos sumamos a él voluntariamente con reglas claras y sacando el mayor provecho, o nos sumaremos a él a la fuerza en desorden y siendo los grandes perdedores del proceso. Y es por eso que hoy firmamos un tratado de libre comercio con la potencia emergente más poderosa de la Tierra, con la que hace apenas tres años no teníamos siquiera relaciones diplomáticas. Nuestra política comercial ha sido ambiciosa y también ha sido visionaria, pero además ha sido coherente. Esto fue lo que le prometimos a los costarricenses precisamente en la pasada campaña política. Este fue el compromiso que adquirimos. No nos hemos desviado del mandato que el pueblo nos dio en las urnas, aún sabiendo que eso implicaría un proceso de discusión nacional que Costa Rica había pospuesto durante años, si no décadas. El producto de ese esfuerzo es un país que finalmente sabe para dónde va en términos comerciales. Yo espero sinceramente que nuestros diputados y diputadas actuales y electos sepan comprender que no tiene sentido seguir gritándole al viento y que esta vez nos den los votos y que no nos obliguen a convocar a otro referéndum. Hay batallas cruciales que deben ser libradas desde los estrados de la política, batallas que nuestra población merece y necesita. Pero la batalla contra el libre comercio no es precisamente una de ellas. En lugar de desperdiciar nuestros esfuerzos, mejor hiciéramos en enfocar nuestra artillería en la dirección correcta, en reducir la deserción escolar, en mejorar la salud de nuestros habitantes, en fortalecer nuestras instituciones democráticas, en modernizar nuestro sistema fiscal, en educar a nuestros hijos en el aprendizaje de idiomas y tecnologías, en aumentar nuestra competitividad, en promover la pequeña y mediana empresa, que es la que nos hace grandes, y en combatir la inseguridad. Es decir, que es hora de aplicar uno de los más antiguos consejos de la política. Hay que saber elegir las batallas. Esta tarde, quiero agradecer a todos los que formaron parte de la negociación en este acuerdo. A nuestro ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, que como un malabarista ha logrado manejar al mismo tiempo la apertura de muchos frentes comerciales. Al equipo negociador chino, que fue un ejemplo de honor y caballerosidad a lo largo de todo el proceso. Y sobre todo al equipo negociador costarricense, que defendió con vigor los intereses de nuestro país y de nuestra economía, sin caer en el fanatismo o la intransigencia. Rama, rama, hemos construido un puente sólido hacia esa tierra milenaria. Hacia la tierra del jade y las perlas, del fénix y los dragones, de los augustos y los emperadores. Y a partir de hoy, yo espero la tierra de las naranjas, los chips y las flores de costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!